Parques Nacionales Costa Oeste Y queremos contar y mostrar bien cuáles son los parques que hicimos Y los que nos quedaron por hacer Pero hay muchas fotos y videos que queremos Claro, que también son muy interesantes para hacerlos Y están en plan de hacer todos los parques Bueno, esto les da unos consejitos y que se puede llegar a visitar Y bueno, acuérdense de suscribirse Darle like Y acá abajo tienen la página y un par de tips Y si quieren preguntarnos algo Comentarios o páginas Nosotros contestamos todo Si lo que hablamos Que si querés estar Solo dedicarte a los parques nacionales 20 días está bien Pero si no vas a estar 15 días Y preferís intercalarlo con la ciudad de San Francisco Los Ángeles y Las Vegas Que es lo que la mayoría hace Y más o menos si vas 15 días o 20 Serán 4 parques pero para verlos rápido Tampoco es que los vas a ver Y las distancias son muy largas O sea que vas a... Te va a llevar mucho tiempo Llegar de un lado al otro Y no le vas a poner tanto tiempo en el parque Por eso te conviene si vas a hacer las ciudades también Achicar la cantidad de parques Reducirlos bastante Porque en el parque vas a querer estar todo un día Mínimo Y hay diferencias O sea Si vas en verano O sea más o menos De abril a agosto, septiembre Lo bueno es que vas a tener mucho día de sol O sea Te acuerda mucho Te deja muy poco... Sí Nosotros lo que hacíamos Era llegar a la noche anterior al lugar Y lo recorríamos bien a la mañana El parque ya oscurece muy temprano O sea 5 y media ya está anocheciendo Y amanece tipo a las 7 Lo bueno de invierno es que hay una gente Algunos lugares están nevados Sin que sea muy zarpado Porque si ya está muy metido en el invierno Se cierran un montón de cosas Hay actividades que no podés hacer O sea Es como que la primera etapa del invierno Todavía está buena Ya después ya no Sí Generalmente vos llegas ahí al centro de información Y te dan Cuando compras la entrada Te dan el plano Y te marcan los puntos de vista Como que son Punto de vista panorámico Punto de vista de trekking Claro Para ver el amanecer Para ver el atardecer Hay dos tipos de entradas Una que es un pase anual Que entran la mayoría No todos Hay que fijarse bien Había de los parques nacionales En todo el país Y después Hay otro Que tal vez Improvisás Y podés sacar la entrada ahí O sea No es que sí o sí Tenés que comprar el pase anual No Podés ir a ese parque Y comprar la entrada Para ese parque Algunos te duran tres días Otros te duran el día entero Y otros Te duran la semana La semana Sí Van variando en rangos de precios Algunos son como muy baratos Es como 5 dólares 5 dólares 10 dólares Otros Generalmente Alcanza hasta 30 Claro Los más caros Tal vez como 40 Pero por vehículo Por auto Claro Realmente si van varios En un auto Es una sola entrada Y el anual pase ese Por auto Sale aproximadamente En 100 estaba Fácil Por eso O sea Hacé las cuentas Si vas a Si es todo el viaje Que vas a hacer De parques nacionales Te conviene el pase Si no Tal vez te conviene Hacer una cuenta Cada parque Sacar la entrada Bueno El viaje arrancó nuestro Desde Los Ángeles Cuando llegamos Estuvimos un día Y partimos Agarrando la ruta 66 Con destino a Sedona Llegamos aproximadamente 7 de la tarde Pero ya a las 5 Había sido de noche Cuando llegamos A Sedona No pudimos ver nada Estaba todo oscuro Y Pero tuvimos que agarrar Una ruta de De montaña Porque se notaban Todas las curvas Y contra curvas Y aunque no lo vieras Sabías que al lado Había un precipicio Así que eso Estuvo interesante Y está todo decorado Para la época navideña Muy lindo Muchas luces Los árboles naturales Todos decorados Las cabanitas De madera Muy típico La verdad que esto Estuvo muy bueno Cuando llegara de noche Sedona Es un pueblo Metido en un valle Bastante verde La zona Tiene bastante vegetación Y rodeado De montañas rojas Como que tenés Sequedad Por arriba De un cierto plano Y todo Bastante forestal Por otro plano En el hotel Nos dijeron Que había un punto Yendo al aeropuerto Es un camino Chiquitito Y ves el amanecer Hermoso Desde Toda la ciudad Todos los puntos Un punto muy amplio De la ciudad Y la montaña A fondo Es muy lindo Para ver el amanecer Ese fue el primero que hicimos No había nadie Por suerte Porque era muy temprano Es más Salimos Del hotel Y fuimos a por el auto Y el auto estaba Todo escarchado Se congeló Y bueno Por eso Ahí preguntamos En el hotel Y después El pase A ese parque Es un ticket Y lo sacamos En una estación De servicio Claro Lo sacamos En la estación De servicio Y lo ponés En el auto Y fuimos A Castelroco Estamos acá Bueno Estoy acá Porque Santi Anda por Algún lado Ahí arriba Muy bonito Y yo estoy aquí Por otro camino Un camino Un poco más fácil Pero que se puede subir Tranquilamente Y bueno No sé si nos encontraremos Ahí Y miren lo que es esto Pero bueno Acá estamos Estoy Feliz Contenta Allá está el loco Miren Arranca el sol Saludadoc Esa Bueno Después de Sedona Fuimos Al Gran Cañón En Gran Cañón Tenés Dos partes Una parte Que es la que está En el oeste Que es el West Rim Está más cerca De Las Vegas Además Además en la parte oeste Lo que tenés Es un par de miradores Y lo que tenés Es el Skywalk Que es toda una caminata Que tiene todo un piso Viriado En donde podés mirar Para abajo Y estás como suspendido Sobre el cañón Está muy interesante Pero eso solo Está del lado oeste Que está cerca De Las Vegas Ese es el punto Más concurrido Es uno de los más conocidos Sí Porque está cerca La gente va a Las Vegas Va rápido ahí Y tiene este coso Pero por otro lado Es más chiquito el parque No tiene un gran complejo No tiene la villa Que tiene el otro Entonces La otra parte que tenemos Que está más hacia el este Está la parte norte y sur Que nosotros fuimos A la parte sur Norte y sur está Porque está arriba del cañón O abajo del cañón Por eso le dicen de esa forma El otro El que fuimos nosotros Que es el Sub Rim Tiene varios puntos O sea Todo a lo largo De lo que es El cañón Lo recorre una ruta En donde tiene muchos puntos Que hay En verano O en las épocas De mayor concurrencia De gente Tienes todo un sistema De autobuses Que te van llevando Las distintas paradas Porque en esas épocas O sea Conceder estacionamiento O sea Cada punto Tiene como su estacionamiento Pero cuando hay mucha gente Está hasta las manos Claro Y En invierno Eso está cerrado Pero no tienes problemas O sea Si vos Generalmente Ahí vas a llegar en auto Entonces vas a Recorrer todos los puntos En auto Y estacionarlo En cualquier lado Fuimos a uno Que era un punto de vista Que se veía hermoso O sea Una vista genial Y después si fuimos a uno Que nos habían dicho Que llamaba Hoppy Que era para ver el atardecer Y también O sea Los dos había Poca gente No había mucha Y podías estar ahí Tranquilito No hacía tanto frío Pero a la mañana siguiente Que si salía el sol A las Siete de la mañana Que era un punto de vista También hermoso Mucha más gente Y hacía un frío Que nos Congelamos Más o menos Si si Hacía mucho frío Pero lo que tenía A ese punto Es que Hacía una combinación Justo al amanecer Donde Hacía un contraste De luces Que quedaba muy copado Si Y ahí Y ahí Justo en ese punto Donde vimos el amanecer Está el Museo Es un museo En donde te explican La formación De como se generó El gran cañón Y a su vez Te habla de distintas cosas De piedra Abre más o menos Ocho Ocho y media de la mañana Si Y también Tenés todo Caminitos para hacer Así que Se puede Podés estar Un buen ratito Y Bueno y después Fuimos a otro punto También donde Que nos habían recomendado O sea Vos si preguntás En los hoteles O en los centros De información Les decís Estoy mirá Dos horas Decime que puedo hacer Ellos saben Explicarte Y todo No No hace falta Que te vayas En una gran preparación Vos sabés Que tenés dos horas Y preguntás Una información Que podés hacer Y te van guiando Algo muy lindo Que tenía el cañón Era que Por ahí en invierno Había algunas que otras partes Que estaban nevadas Poquita nieve había Pero estaba ocupado Y encontraste Entre lo que es el cañón En sí Que son colores muy rojizos Que con el amartecer Y el atardecer Se vuelven azules Y violetas Y del otro lado Y del otro lado Tenés O sea Del lado que no ves el cañón Que generalmente No salen las botas Hay un bosque Muy lindo Que se llena de nieve Y está muy lindo Claro Que es Excelente Eso sí Otra recomendación Del invierno Es que Puede llegar a haber Heladas en el piso Y que Te fijes Con qué vestimenta vas O sea Habla con botas de trekking Pero que también sean Para la nieve El hotel Donde nos hospedamos Que es el que está Adentro Que tenía Supermercado Si queríamos En ese restaurante Está abierto Todo el día Creo Para La recepción Y tenés locales Y después Enfrente Tenés el supermercado Y cosas que necesites Para seguir el viaje Nosotros fuimos a comer A una noche A uno de esos restaurantes Y una comida fantástica Es la pizza de pepperoni La rompe mal Era bastante grande Era bastante grande Con unos Cuatro Y bien Este Riquísima Pero Si se quiere Enclavar una birra Ojo Siempre tengan El pasaporte Porque la verdad Que se pone mucho La gorra Y Nos cuestionaban Que no teníamos Identificación Ya con estas carteras De viejos Yo sí tenía pasaporte Santi no Y si yo le convidaba A él Me iban a meter presa Gracias Espero que les haya gustado Esta fue la parte 1 Próximamente Parte 2 No se la pierdan Porque son hermosos Todos los parques Que nos traen por hacer Y lo que hicimos Y bueno Acuérdense De suscribirse Darle like Y acá abajo Tienen La página Y un par de tips Y si quieren preguntarnos algo Comentarios O páginas Nosotros contestamos todo Así que Gracias Vuela pronto Bueno Mientras vos me haces la foto Así ya termino Hago las milanetas Mientras vos me haces la foto Más 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 Gracias por ver el video.